Silvia Carranza, un ejemplo de vida. Silvia es una de las más de 5 millones de personas con discapacidad que viven en Argentina. Tiene 58 años de edad, se moviliza en silla de ruedas y es presidenta de la ONG SILSA por la Inclusión. A los 7 meses de nacer le diagnosticaron poliomielitis, sumada a una meningitis, consecuencia de una epidemia propagada en todo el país. A raíz de ello, durante 3 meses tuvieron que colocarle un pulmotor o resucitador para mantenerla viva. 5 años más tarde, y por recomendación médica, Silvia comenzó a someterse a operaciones, 7 en total, en los quirófanos de la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, ALPI. Luego de eso, y por primera vez, pudo ponerse de pie, gracias a dos prótesis, un corsé y dos muletas. Cursó la primaria en escuelas públicas y domiciliarias, como consecuencia de las reiteradas operaciones. El secundario, tras ser discriminada en dos colegios, lo terminó libre en una academia, gracias a una beca de un Rotary Club. Desde los 15 y hasta los 26 años, trabajó en la Municipalidad de San Martín. Comenzó como cadete de inspección general, llegando a ser jefa de la División de Despacho de la Secretaría Privada del Intendente a los 21, convirtiéndose en la jefa más joven del municipio. Luego conoció el básquet en silla de ruedas, del que se enamoró desde el primer momento. En 1987, Silvia ingresó al equipo de básquetbol sobre silla de ruedas de Cilsa, Santa Fe, y luego al similar de Buenos Aires, en donde jugó hasta 2009. Integró la selección nacional en los Juegos Panamericanos Panasir de 1990 en Venezuela, y en los Juegos Mundiales de 1992 en Inglaterra. En el Servicio Nacional de Rehabilitación, mientras hacía sus primeras experiencias en este deporte, conoció a Luis Paz, un jugador de primera división del Club Unión Deportistas Argentinos Lisiados, Cudal, con el que se casó y tuvo a su hijo, Federico. Bueno, después de 12 años de casadas, llegó Federico a nuestras vidas, por supuesto, con su papá, y realmente fue algo que era lo que yo siempre quise. Era mi sueño ser mamá, tener un hijo. Para Federico, tener unos papás con discapacidad, a veces, no es que fue doloroso, pero que si no, que lo motivó a luchar por esto de que la sociedad entienda que los papás con discapacidad hay cosas que pueden hacer y hay cosas que no. Uno siempre tiene que tratar de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Fede, a pesar de no tener discapacidad, comparte la pasión de sus padres y practica básquet sobre silla de ruedas. Hola, mamá. Bueno, estoy muy contento por este premio que vas a recibir hoy. Sé lo importante que es para vos, por lo que luchás día a día y por lo que luchaste durante toda tu vida para afrontar tu discapacidad y llevarla adelante. Bueno, espero que disfrutes de este día y nada más. Te mando un beso y suerte. Al mismo tiempo que jugaba, Silvia realizaba la coordinación deportiva de la ONG. Desde el 2004 al 2007 fue miembro de la Comisión de Discapacidad del Foro del Sector Social. En 2005 se convirtió en secretaria de la Comisión Directiva de CILSA. Luego fue directora de acciones institucionales y programas sociales. Hasta que en 2008 alcanzó la vicepresidencia de la institución. El 3 de marzo de 2011 obtuvo el premio Bienal Alpi por superar con voluntad y fe las dificultades de su vida. Desde fines de 2012, Silvia se convirtió en la primera mujer presidenta de CILSA. Yo hace 27 años que pertenezco a CILSA y el ser presidenta de CILSA me permite hacer para las personas con discapacidad aquellas cosas que yo no viví y que pude necesitar, aquellas cosas que sí viví y que se pueden reflejar en los otros. En 2014 recibió el premio Liga Pro Comportamiento Humano y está siendo designada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo tengo un lema de la madre de Teresa de Calcuta que dice que si no puedes correr trota, si no puedes trotar camina, si no puedes caminar usa bastón, pero nunca te detengas. Creo que la actitud puede hacer cambiar nuestras vidas. Por todo esto, hoy el Honorable Senado de la Nación entrega la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a Silvia Carranza.